El Hospital Kennedy de Río Frío fue reconocido como uno de los mejores de la red pública de la nación. CNC Noticias dialogó con la gerente de esta casa de salud, quien expresó que esto obedece al ranking AI Hospital del Ministerio de Salud, que otorga este reconocimiento tras obtener una calificación de 97.46 puntos sobre 100. La verdad es un logro muy importante, pero no solamente para mí. Es un reconocimiento también a esas personas que realmente creyeron en las propuestas que yo hacía y que realmente se dedicaron a trabajar conmigo para sacar adelante todos los procesos, como adelantarlo de la parte de los puestos de salud, hacer una cantidad de obras que yo pensé que siempre se podían hacer en favor de la comunidad. Su gestión ha sido muy destacada, incluso a nivel nacional, por el Ministerio de Salud. ¿Cómo logra que el Hospital Kennedy se posicione entre los 10 mejores hospitales de Colombia? Bueno, la verdad lo primero que yo hice fue contar con un gran equipo de trabajo y luego empezar a replantear cuáles serían esas estrategias que podrían hacer que nosotros empezara a mejorar esa parte de indicadores y esa parte de establecer como la calidad de la atención con la comunidad. Entonces empezamos a hacer un trabajo con Salónica, que era una población que es grande, que realmente ameritaba como un esfuerzo, con el puesto de salud mejorando las instalaciones, mejorando la calidad de la facturación. Lo más destacado por las directivas de este centro asistencial fue el óptimo y eficiente manejo financiero, ya que este se encuentra sin ningún riesgo presupuestal. En primer lugar, felicitar también de parte de la administración del señor alcalde Pía Francisco Javier Álvarez a la gerente Mercedes Ordóñez, porque básicamente fue la mujer gestora de todos estos logros que se obtuvieron, ya que para esta administración y para el plan de gobierno del señor alcalde era muy importante recuperar esa confianza. Y es que además la corporación edilicia del municipio de Río Frío se unió a esta distinción del Hospital Kennedy. Decirles pues que nace este reconocimiento porque la gerente es hija de este municipio, una persona con sentido de pertenencia, quien logró demostrar su capacidad de gestión ante Colombia entera y por ende hoy queda entre el puesto de los 10 mejores en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión, gestión reflejada en la zona rural, en todo el municipio, la cobertura en salud, en todo lo que tiene que ver con las veredas. Nace porque, comenzando que Río Frío es un pueblo de sexta categoría y en este momento Río Frío tiene eco en todo Colombia porque la doctora gerente del Hospital de Río Frío, ella hizo que este municipio se viera así porque el hospital fue como el noveno, el décimo, décimo, a nivel nacional y es así como el Congreso de la República en su portada principal saca las personas destacadas de todo Colombia y ella es una de las destacadas. El servicio de farmacia en los corregimientos de Salónica y Fenicia, la adecuación de la sala materno infantil del Hospital Kennedy, entre otras acciones hicieron que este hospital se posicionara entre los mejores del país. ¡Gracias!